¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Agradecemos a los comentaristas su participación en esta mes, a la maestra Mete Warcher, una de las organizadoras del Coloquio Historia y Cultura de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en este lugar, en la decimatercera feria del Libro de Antropología e Historia, donde se originó esta publicación. Al maestro Íñigo Aguilar, investigador de la DEAS, con una larga trayectoria en el estudio de los pueblos indígenas de México y la problemática urbana. Le voy a dar la palabra, en primer término, a la antropóloga Mete Warcher. Inicio la presentación de Curvatán Luz de la Memoria, señalando que esta obra, desarrollada por tres colegas de la Dirección de Etnología y Antropología Social, las maestras Morales, Velásco y el arquitecto García, es uno de los múltiples resultados del proyecto de investigación antropológica Cerro de la Estrella, que opera desde el año de 2001 en la delegación Estapalapa del Distrito Federal. Su objetivo fundamental es proteger el entorno natural, los vestigios arqueológicos, los monumentos históricos, así como el tejido urbano, en que se llevan a cabo diferentes actividades de actividad, de carácter ritual, festivo y recreativo, que le dan sentido de pertenencia a los pueblos de Estapalapa, Mexical Single y desde luego, por lo tanto. Se trata entonces de un trabajo interdisciplinario, que entiende al patrimonio como un todo complejo y lo examina además con una perspectiva histórica y actual. El proyecto Cerro de la Estrella, un nombre que le damos cariñosamente en la DEAS a este trabajo, o sea en la Dirección de Etnología, es una indagación que al menos tiene dos características sumamente meritorias. Uno es que se orienta a la acción, pues examina y propone nuevas formas de valorar y salvaguardar un conjunto de expresiones patrimoniales materializadas, significadas y reproducidas en una zona que desde la década de los 70 del siglo XX está siendo avasallada por el caótico crecimiento de la capital. La otra característica relevante del proyecto es su carácter participativo. Conjunta el trabajo de investigadores adscritos a tres espacios académicos de Lina, la Dirección de Etnología y Antropología Social, la Dirección de Arqueología y la Subdirección de Laboratorio y Apoyo Académico. Este grupo investiga y propone medidas para salvaguardar y difundir las expresiones patrimoniales de la zona en estrecha colaboración con los nativos de los pueblos de Iztapalapa, Culhuacán y Calcín. Volveré a este asunto al final de la presentación. Con tal enfoque participativo y ciertamente propositivo, Culhuacán, luz de la memoria, la obra que hoy venimos a celebrar, da a conocer la dinámica patrimonial de ese asentamiento compuesto por 11 barrios situados en dos delegaciones de la capital, Iztapalapa y Culhuacán. Como bien indican Morales, Velasco y García, Culhuacán es un pueblo originario del Distrito Federal. Sus raíces históricas se unen en el pasado prehispánico y al mismo tiempo las prácticas características del lugar lo producen los seres socioculturales de esos tiempos y otras más recientes que se actualizan constantemente. En tal sentido, el libro tiene todavía un mérito más, pues revalora a un pueblo de origen campesino que hoy se ubica al interior de la mancha urbana capitalina, ha luchado por mantenerse articulado como un pueblo. En efecto, las tierras de cultivo, cuerpos de agua y bosques de los pueblos del Distrito Federal han sido concebidos como una reserva para el crecimiento de la ciudad, de tal suerte que para subsistir han tenido que enfrentarse a los intereses del capital y a toda clase de corrupteles. No en vano los autores afirman, y aquí es que cito, En Culhuacán, las zonas que antes ocupaban las viviendas precarias se fueron convirtiendo en zonas habitacionales totalmente consolidadas, apareciendo en este periodo, se refieren a la década de los 80, varias unidades habitacionales. La revalorización del suelo provocó la expulsión de los primeros invasores, así como las regularizaciones que se fueron haciendo cíclicamente cada 10 años aproximadamente. El reconocimiento de la autoridad delegacional de estos fenómenos favorecía y sigue favoreciendo hasta la fecha las nuevas invasiones en lugar de detenerlas, a pesar de que se cuenta con elementos jurídicos para impedirlas. Son entonces las autoridades delegacionales las que propician la destrucción de un patrimonio que por ley deberían de conservar. Ahora bien, el libro hace un breve pero sustancioso recorrido acerca de la trayectoria de la región. De manera clara, oportuna y didáctica, narra su historia desde el postclásico hasta nuestros días. Con el auxilio de códices, cartografías y pinturas, muestra cómo se fueron desecando los lagos y con ello, cómo se fueron reduciendo las fértiles chinampas que existían en esa zona antiguamente llamada, y aquí me van a disculpar mi náhuatl, chinampatlán. Habla de la aparición de la hacienda, particularmente de la de Coapa, a la cual acudieron a trabajar los oriundos del lugar. Hace referencia al proceso de dotación de ejidos ocurrido en la cobrevolución y aborda el proceso de urbanización que empezó a afectar notoriamente a Culhuacán en la segunda mitad del siglo XX. Es importante señalar que esta revisión histórica no tiende o no busca provocar sentimientos de nostalgia. no lleva a pensar que todo el tiempo pasado fue mejor, más bien invita a la reflexión, a pensar cómo puede atajarse la devastación de la zona, a idear estrategias para salvaguardar el patrimonio biológico, arqueológico y cultural de esta región donde está ubicado el pueblo, en específico de Culhuacán. Con el sustento de excelentes registros fotográficos, Culhuacán, luz de la memoria, ilustra la riqueza de construcciones coloniales y densas monónicas que existen en el poblado. Como seguramente todos sabemos, estos monumentos son parte del patrimonio histórico de la nación. Pero con acierto, el texto sugiere que este patrimonio además tiene un valor local, el que le han asignado los nativos de Culhuacán. En el ámbito del poblado, los monumentos se disocian a la historia propia, a la memoria de los antepasados y desde luego a la dinámica de la vida contemporánea. Las construcciones religiosas, según se puede ver en el libro, mantienen un estrecho vínculo con las festividades que revisa el texto. En tal sentido, el patrimonio construido de Culhuacán aparece como una parte consustancial del patrimonio vivo del pueblo. Morales, Velasco y García dan cuenta de una forma patrimonial que es característica de los pueblos del Distrito Federal. Me refiero a la traza urbana del asentamiento. Hablan de los estrechos callejones que terminan en solares habitados por familias extensas. indican que Culhuacán y aquí cito que en Culhuacán aún es posible identificar la ribera original de los lagos, las antiguas zonas chinamperas, así como los ejes urbanos preexistentes, calzadas, acequias y canales prehispánicos. También mencionan al Canal Nacional una vía acuática que algunos habitantes del pueblo se han dado a la tarea de reivindicar. Un trabajo desde luego sumamente meritorio si nos ponemos a pensar que la Ciudad de México nació en los lagos y ahora se muere de sed. La mayor parte del libro está dedicado a las festividades religiosas de Culhuacán, a ilustrar una práctica patrimonial de largo aliento, pues con todo y transformaciones se viene realizando desde tiempos coloniales. Los autores describen y analizan la celebración de la Santísima Trinidad y Corpus Christi, dos ceremoniales que son de especial importancia para el pueblo, puesto que honran al señor de la Cuevica, una imagen de manufactura virreinal que funge como patrono del pueblo y en consecuencia como símbolo de la existencia de Culhuacán. El registro de una actividad festiva es una tarea compleja, múltiples factores intervienen en la realización del ceremonial. Sin embargo, los autores tomaron una sabia decisión, optaron por describir esa parte de la fiesta que casi nunca aparece en las obras de discusión, se enfocaron en la estructura tradicional encargada de su realización, o sea, en el trabajo de las mayordomías. Con fotografías muy significativas se ilustran las funciones que cumplen las nueve mayordomías que dan vida a la celebración de la Santísima Trinidad y Corpus Christi. Con esto, el lector puede percatarse de la amplitud y complejidad de esa estructura organizativa, así como del enorme esfuerzo en trabajo y gasto en dinero que implica sacar adelante esas fertilidades. Pero además, esta revisión muestra el papel que juega la organización del ceremonial en el proceso de reproducción socioeconómica del pueblo. Morales, Velasco y García advierten que las mayordomías constituyen una red social en la que privan relaciones de reciprocidad. Los mayordomos se convierten en compadres y por lo tanto adquieren un vínculo parental de indolar-pol. Esto significa que establecen un pacto de ayuda mutua que funciona más allá de la esfera religiosa. Cuidar a los hijos, a los enfermos, préstamos, etc. De igual forma, los autores indican que las demanditas, así como los estandartes, representan y vinculan a los santos, barrios y pueblos a través de su vida ritual y festiva. Otra faceta del culto al patrón lo que se destaca es la elaboración de la comida. En este ámbito son las mayordomas y las ayudantas quienes desempeñan un rol social relevante en el proceso de reproducción del patrimonio cultural de Culocán. Al mismo tiempo que preparan la comida, transmiten a las nuevas generaciones en un ambiente de algarabía los saberes culinarios y los rituales que heredaron de los antepasados. La última parte del libro es un registro fotográfico de un trabajo que ilustra y valga la redundancia el tipo de trabajo participativo que hacen los colegas de los DEAS con los mañatomos y otras personas de Culacán. En el libro se relata que en algún momento las personas que estábamos organizando el segundo pronuncio de Historia y Cultura de los Pueblos Originarios del Distrito Federal, vimos la pertinencia de una exposición que diera contexto a la actividad académica que íbamos a llevar a cabo, pero también pensábamos que es un poquito extraño, por no decir otra cosa, que en este museo no hay nada de los pueblos originarios del Distrito Federal. Entonces, cuando menos en esos días en que suele haber más gente en el museo, pensamos que era conveniente. El único grupo de investigadores que tenía esa posibilidad, que había establecido un vínculo estrecho y de colaboración con las personas con las que trabajaban, era el grupo del Cerro de la Estrella. Me refiero a María Elena Morales, a Ana María Luisa Velasco y al arquitecto Mancilla. Ellos levantaron la mano y dijeron, ¿podemos ver? Y el Podemos Ver se convirtió en una exposición sumamente interesante, visitada, y el día de la inauguración, y bueno, con muchísimo trabajo atrás, ustedes pueden ver las fotografías, y el día de la inauguración fue un día de júbilo y de mucho gusto. Yo, como una de las organizadoras, no de la exposición, sino del evento académico, a las personas de Club Bacán les quiero dar las gracias por habernos apoyado en esa actividad. Gracias, fuiste parte, actora de esta exposición, qué bueno que hoy compartimos esta mesa. Ahora le voy a dar la palabra al profesor de investigación, también de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a José Inigo Aguilar Medina. Gracias. Más que hablar sobre el contenido del libro, yo quiero manifestarles lo que provocó en mí la lectura de ese libro. Pienso que la invitación en esta presentación es a que adquieran el libro y lo lean. Creo que es un libro que va a provocar en ustedes una serie de ideas y de reflexiones en torno al tema que trabaja. En primer lugar, les quiero relatar cómo es que el libro que nos ocupa y el tema que desarrolla están mezclados con mi propia vida. Al respecto, debo decir que tengo la encomienda de presentar un libro que, de manera muy grata, ha movido mi imaginación y varios de mis recuerdos que ahora descubro, que ahora descubro las enteros y que creía haber perdido hace tiempo. Pues el libro se requiere a una trama que no solo se relaciona con mi labor de cada día, la antropología, sino que al mismo tiempo está entretejido con los anhelos que guían mi vida cotidiana, la religión y la cultura. Pero además, el espacio que ocupa el pueblo de Culhuacán me es muy significativo, porque existió como parte importante del paisaje dentro del cual transcurrió mi niñez y asimismo fue, por unos años, que ahora me parecen muy breves y lejanos, el sitio al que acudí para ocuparme de las tareas que mi trabajo me prescribe. Así, he vuelto a mirar con los ojos del recuerdo, desde la ventana de mi salón de clases del primer año de primaria, las pequeñas canoas que desde la zona chinampera, situada entonces fuera de los márgenes de la ciudad y que partiendo o solo pasando por el pueblo de Culhuacán, viajaban por el canal nacional hasta llegar a las márgenes del poblado de Mexicalzingo, de donde ignoro con qué rumpos seguían. Si continuaban por el canal nacional hasta alcanzar el río Trubusco, o si se cambiaban ante la vida. Lo que sí retengo es que iban llenas de productos agrícolas y de flores que retornaban vacías. También las veo mientras con mis compañeros saludábamos a sus ocupantes y recolectábamos en los bordes que marcaban la confluencia de los dos canales, los grillos, las viborillas de agua, los reñacuajos, las ranas, las orujas y las mariposas que colocábamos en los frascos que nos permitían transportarlos y observarlos durante semanas. Al tiempo que conservábamos en los bolsillos de nuestros pantalones, toda clase de bichos que ahí pudieran sobrevivir y ser utilizados tanto para canjearlos por cualquiera otras cosas con nuestros compañeros o para ponérselos encima del cuerpo y celebrar con risas y burlas las diferentes reacciones que les provocaban en el momento en que con asor descubrían su presencia. De igual manera, he podido recrear la imagen del puente que era necesario usar para cruzar el canal de la viga cuando se viajaba por la calzada ermita Iztapalapa. Era pequeño, estrecho, todo de piedra y bajito, diferente al que había en el pueblo de Joco que permitía salvar el vio Chucurusco para entrar a Coyoacán, que aunque angosto y de piedra, era alto, largo y muy empinado. Así mismo, distingo las manadas de caballos enjutos que conducidos por sus pastores interrumpían acompañados con el ruido de sus cascos y con una gran polvareda nuestros partidos de fútbol desarrollados en el patio de la escuela, el que por cierto se prolongaba por unos dos kilómetros hasta llegar al Cerro de la Estrella, pues el recinto carecía de muros limítrofes, lo que nos permitía ir de paseo entre sembradillos y baldíos y sin cruzar ninguna otra calle pavimentada que no fuera la de México Tullegualco, ahora llamada Tláhuac, hasta la cresta del Cerro. Por último, he vuelto a ser presente que algunos días de la semana por las tardes y los sábados por las mañanas tenía la oportunidad de acompañar a mi padre a su trabajo, siempre en calidad de un inmovilizado mirón, a las orillas del barrio de San Francisco Tláhuacán, sobre la avenida Tasqueña, en donde él administraba una pequeña manufactura dedicada a elaborar láminas de cartón. Estas son las imágenes que la temática del libro ha traído a mi memoria y que me permitieron ubicarlo en el paisaje de mi infancia, descripción que no puedo finalizar sin decirles que mientras ello escribo, miro en el librero de mi oficina una fotografía en blanco y negro del claustro del convento de Tláhuacán, la que hace años, no sé cuántos, capturó a mi padre y que me dio cuando supo que había de ir a trabajar a ese antiguo recinto. En segundo lugar, deseo señalar de manera muy general algunas de las reflexiones que desde una lectura antropológica me ha provocado la obra que hoy nos reúne y que expresa con base en sólo alguno de sus aspectos las dimensiones de su envergadura y por tanto de su útil y necesaria lectura. En la vida actual, esa que siempre es para cada uno actual, sin importar la época en que viva o haya vivido quien la juzga y que porque la examina entiende que ya no es igual a la de su antes y así se da cuenta de que el cambio y el caos siempre están al acecho y a punto de dar término al uso que significa estar vivo en el contexto en que se ha existido, que por cierto es el único, lo aseguramos siempre, que merece ser habitado. Por ello es que en esta vida presente se busca protección y cuidado de ese alguien que siempre, lo garantizamos, te espera y te recibe sin reclamos. El caos que pone en peligro el contexto actual de la vida y del universo siempre ha estado presente en la lista de las grandes preocupaciones de los seres humanos. Para constatarlo, basta con señalar que no hay sociedad sin cosmogonía y sin cosmovisión, es decir, que carezca de un modo de explicar el origen del mundo y sin que haya desarrollado una manera de verlo y de interpretarlo. Somos por esencia unos seres empedernidamente cosmogónicos y cosmovisionarios. Porque nuestra vida puede tener sentido si podemos explicar el origen de nuestro mundo, si tenemos un destino construido desde una perspectiva que permita verlo y si sabemos cómo interpretar, traducir en la vida de cada día dicho sentido. Y de todo ello trata este libro, Culhuacán, Luz de la Memoria. Sus autores, María Elena Morales, Ana María Velasco y Mario García, a través de la exuberante imagen y del texto breve que con todo cuidado han plasmado en el libro, nos retienen algunos de los ritos ordenadores del caos que los habitantes de Culhuacán ponen en juego de manera habitual e incesante para renovar, hacer y presentar ofrendas de sentido a la comunidad, con los símbolos que dan cuenta de los cuantos de su cosmogonía y con los porques de su cosmovisión, los que sustentan las singularidades de sus personalidades y de su identidad como colectivo. La vida cotidiana de los habitantes de Culhuacán gira en torno a dos tiempos, el profano, del cual no se hace cargo la trama del texto que comentamos, y el sagrado, que se manifiesta en el pueblo de Culhuacán con las características de la religiosidad popular, fervor que complementa la necesidad humana de contar con elementos que le den un profundo y pleno sentido simbólico, lleno de imágenes a la vida que nace cada día y a la muerte que emerge en cada ocasión. Por este medio, los autores alumbran una parte del calendario de las fiestas y de las celebraciones comunitarias que se encargan de romper con la rutina de la vida cotidiana para proporcionarse un tiempo que destinan a poner orden y a volver a llenar de motivos de trascendencia a la vida, a la comunidad, a la sociedad, al mundo y al universo. Periodo privilegiado que se utiliza para señalar que la vida vale la pena ser vivida si se cumple con el sentido que los ritos celebrados les manifiestan. Revelación a la que sólo se accede, bien lo saben, por medio del ritual y del simbolismo que hacen realmente presente la trascendencia de la vida, a la que no es razonablemente posible alcanzar de otra manera. La religiosidad popular como podemos apreciar en el caso que se nos describe está llena de simbolismo que habla al cuerpo, a la inteligencia, al corazón, al sentido comunitario por la mediación simbólica de los ritos y de las imágenes entre los cuales los autores nos descubren los siguientes. Las portadas de flores como parte de los umbrales que delimitan y acompañan a todo participante en su paso de los espacios profanos a los sagrados. Las flores que con sus colores y aromas les indican a quienes participan en las prácticas sagradas los sitios a los que deben dirigir la vista y la atención puesto que son las esferas en las que los misterios de lo sagrado se hacen asombrosamente presentes. La misa la celebración en el que se condensan los ritos de mayor importancia y que dividen los tiempos de la fiesta entre los dedicados a la conmemoración de la divinidad y los dedicados a la solidaridad con la comunidad. Los sirios y las velas que arrojan luz sobre los misterios acompañan a los peregrinos en su búsqueda de lo sagrado e iluminan en torno al altar la fe de los creyentes para que vean el camino del Señor o los inspire para acertar en las actividades que han de realizar una vez que han aceptado con la vida una mayordomía con la que han de servir a los intereses de trascendencia que ofrece la divinidad y que anhela la comunidad. La música que durante todos los días de la fiesta no acaba de clamar a los oídos de Dios y de los participantes que no hay fiesta sin canto sin música es la encargada de incitar a la divinidad a que dé respuesta a las súplicas de sus fieles y asimismo de congregarlos como comunidad para que compartan las alegrías que les genera su protección y se expongan por medio del baile ese que involucra también a los cuerpos los gestos que la felicidad les produce por saberse cercanos y favorecidos por lo divino. Los estandartes que son los distintivos de cada una de las personas que como mayordom se les ha otorgado alguna encomienda para dejar a su cuidado la realización de un aspecto de las celebraciones anuales con ellos se les acompaña en procesión desde el recinto sagrado del Calvario hasta cada una de sus casas así dan constancia ante el pueblo de donde son y en donde están para cumplir con su cometido al tiempo que los sagrado desde su recinto encuentra el camino para dispensar sus bendiciones a quienes les han de atender las algas que como que como que como con la música sirven para notificar a la divinidad y a la comunidad de que es el tiempo de la fiesta de las rogaciones de dotar de sentido a la vida pero que también tienen el propósito de anunciar a las comunidades aledañas el importante acontecimiento y de convocarlos a sumarse a los festejos el castillo es el encargado de señalar el punto final de la fiesta es el que hace presente el hecho de que la noche y el caos no dominan sobre la luz y el sentido de la vida a la que la divinidad los llama es el goce estético con que culmina el simbolismo festivo de la religiosidad popular es el mismo es el mismo tiempo en que los toritos les murmuran con fuerza que no es sencillo disfrutar de la estética siempre simbólica del castillo que es necesario estar atentos a esquivar los fuegos peligrosos del torito en el espacio de lo terreno así como lo es el alcanzar en la vida cotidiana los valores y las acciones que franquean en el ámbito de lo divino el paso a la trascendencia refuerzan los lazos sociales y hacen más fáciles la colaboración y la ayuda mutua recrean porque alimentan el mundo de la comunidad el orden en el desarrollo del grito además de que favorece el hacer presente lo que está más allá de lo tangible constituye la forma de hacer vida de comunidad por medio de los símbolos las personas se identifican como parte de un colectivo que sabe de dónde viene sabe cuál es su origen y cuál es su destino por ello peregrinan cíclicamente para mantenerse fieles a su cometido este libro nos recuerda porque con acierto ilumina lo que no nos es inmediato que las imágenes y los símbolos de la celebración de la fiesta además de que reflejan la búsqueda de protección y cuidado es decir de tener láser la certeza de que se está en buenas manos resultan asimismo decisivos en la configuración de una forma peculiar de vida lo que la antropología llama identidad de quienes habitan en el pueblo de Culhuacán agradezco a los autores del trabajo realizado el que ha hecho posible esta hermenéutica que desde la religiosidad popular nos muestra lo inmediatamente ausente según la lectura de los sencillos que con sabiduría saben hacer a un lado los valores del fundamentalismo capitalista con los que se quiere imponer al ídolo mercancía sobre la base del más feroz de los individualismos para en cambio darle sentido de trascendencia y de comunidad a la vida de cada día gracias les agradecemos su presencia les podríamos dar la palabra pero serían dos breves intervenciones porque tenemos que cerrar maestra Agapita por favor un amplio agradecimiento a los autores que con ese afán tan científico pero a la vez tan culto tan literario han captado la imagen de estas personas que el día de la fiesta se entregan totalmente y que nos hacen vivir gracias también al estrellador que nos recordó tanto en nuestro canal nos recordó tanto esos viajes que usted hizo bien que los de Milparta y Xochimilco y Clagua nos decían los tritones los comelones los ah eres tú de Xochimilco si tú nos recuerdas si como no me voy a recordar si ustedes eran los que nos pedían ahí en las orillas del canal nacional que ustedes tenían tanto y todavía se atrevían a decir me regala una lechuga y nos aventaban las lechugas ah y un rabanito y nos aventábamos ellos los llevaban a vender a Jamaica era una fiesta de canoas rebosantes de naturaleza de vida esto es lo que nos conmovió muchísimo los que tuvimos la virtud la emoción en este momento para recordar a este curuacán que ha cambiado si ha cambiado pero no lo han ido uno más a ver perdón muy brevemente un saludo de la chus por este trabajo yo nací en los siete barrios de Iztacalco y ahorita viendo estas imágenes me parecen un reflejo exactamente igual de la misma vida cotidiana que se vive en Iztacalco yo recuerdo mi niñez y mi adolescencia y veo exactamente estas mismas imágenes yo les pediría que si en un futuro pudieran hacer un trabajo relativo a estos pueblos también de estos barrios sería fantástico gracias gracias a los comentaristas aquí seguimos y Uruguacán sigue presente igual que los otros pueblos originarios de esta ciudad de México gracias por su asistencia aplausos 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 gracias a los